asiste calidad media calidad media guardar vídeo en la galería reproducir botón reproductor de vídeo reproductor de vídeo subtítulos cc botón reproductor de vídeo r mayúscula reproductor de vídeo y reproducir y reproducir el vídeo crear diapositos reproductor de vídeo y reproducir el vídeo reproducir el vídeo de 720 x 480 en primer elemento ellos productor de vídeo en la lista siete elementos reproductor de vídeo reproducir reproductor de vídeo reproductor de vídeo y eco atrás botón fuera de la lista atrás calidad media 700 calidad media 720 multiplicado por 480 barra oblicua 0.6 megabyte exportado último elemento alta definición 0 y 0 y 29 si guardar vídeo en la galería 1 y 2 2 3 3 3 4 4 Gracias.